Muchos han sufrido pérdidas irreparables, esposos e hijos que ya no están. Otros prefieren ocupar el tiempo libre mientras el resto de la familia labora. A todos los identifica algo. Han superado depresiones y miedos. Hoy sonríen una vez más y enfrentan con sabiduría la vejez. Lo más grande de la vida, porque esto me ha hecho vivir. Yo tenía mi casa con mis hijos, pero todo el mundo trabaja, estudia, esto y lo otro. Bueno, ya son mayores, pero qué pasa, quedé viudo. Entonces ellos me acercaron más, pero me emullaron mucho. Donde yo hacía ejercicio, que me metiera aquí, porque yo vivo solita. Todos han tenido un trato divino con nosotros. Soy muy cariñoso, muy amable. Este local me ha dado la oportunidad de cambiar, porque yo estaba solo, estaba en los parques, deambulando con los demás viejitos que había allí en el barrio. Y aquí me siento muy bien. Así definen el comienzo de una nueva vida, luego de incorporarse a la casa de abuelos de reparto de Tulipán. Juntos celebran onomásticos colectivos y cierran un año de compartir y vivir experiencias entre nuevos amigos. Jugamos dominó, viene una muchacha desde Creación del INDES a darnos el bingo, que es parecido a la lotería. Trae también otros, el ajedrez, damas. Yo voy a presentar una tesina mañana, ejercicio, tai chi. Les reconozco que por lo menos los abuelos se sienten activos, que se sienten bien y por lo menos estamos en esta casa de abuelos como si fuera nuestra casa. Según la Organización de Naciones Unidas, los ancianos deben vivir con dignidad, autorealización y cuidados especiales, premisas sustentadas en el trabajo de instituciones como estas. En apenas dos décadas, Cuba será el país más envejecido de Latinoamérica. El mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor deviene el reto constante de las generaciones presentes. Adriana Peña Barbieri, Notisur.